Y como podemos ver, generé el Scream con la ruta del Omnibus del Burrito, en el cual podemos observar lo que es una imagen, un Label, que es el texto, un List Speaker, un botón, una disposición horizontal, y también incluimos lo que es el Activity Started. Y bueno, el Activity Started, para conectarlo o para darle un valor que va a ser conectado a una URL, se le da el link de Action, en el apartado de Action, se le da el Android Intent Action View. Bueno, vamos a la interfaz de bloques, y como podemos ver, la inicialización de este programa, o de esta app, nos genera lo que son los destinos conectados a la data URIS, y que cada lista tiene que estar relacionado acorde a cada URL, y va de forma ordenada, cosa que la puerta 2 se conecta con su coordenada, con su URL del Google Maps, la puerta 3, con su coordenada, o su URL, mejor dicho, y así sucesivamente, sin mezclar, y sin generarse una equivocación en los puntos marcados. Cuando el Screen, o sea, la ventana, se inicializa, el List Speaker, o sea, los elementos, van a lo que son los destinos, buscan los destinos. Es por eso que el listado, o el List Speaker, engloba a los index, y el listado del List Selection con los destinos. El Activity Started nos ayuda a conectarlo con el Data URIS, el cual nos engloba la URL y la selección después del picado, o sea, luego de haber hecho el click, nos lleva a la URL correspondiente, según el orden que le hemos colocado, ¿no? Y pues por eso que nos da el listado, y engloba el index, o sea, la URL con el Data URIS, y el Start Activity, que nos ayuda a inicializar la aplicación. Y siempre una inicialización global de index igual a cero, debido a que si es que no es igual a cero, la aplicación no la puede leer, o el Google Maps no puede leer, porque me salían errores, en donde si yo le ponía uno, dos, tres, o mayor a cero, la aplicación no podía correr. Eso creo que es debido a que se genera un cierto orden, en cuanto a aperturar cada global index con su global destino correspondiente. Y bueno, luego de haber generado el diseño y los bloques, leímos el QR que nos generó este enlace. Luego de descargarlo y activarlo, podemos ver que nos generó la rota del Omnibus, tal cual la podemos observar en el MatApp Inventor. Y podemos ver que hay dos opciones, elija el paradero de destino, como ya lo hemos visto, y salir. Elegimos el paradero de destino y se pueden ver las múltiples opciones a las cuales ustedes pueden acceder. Del paradero puerta 2, puerta 3, clínica universitaria, educación o puerta 7, paradero sistemas o la pre, el paradero odontología, ingeniería geográfica, el paradero biblioteca central o rectorado, el paradero geológica o gimnasio, paradero química o comedor y el paradero industrial. Como pueden ver, son todas las existentes hasta el día de hoy, o por lo menos que yo como alumno las conozco. Y bueno, el paradero clínico universitaria, por ejemplo, pico en ella y esperamos que cargue un rato. Y se puede visualizar, a ver, esperemos que cargue un rato. Y como pueden ver, acá está el autoseguro. El autoseguro se puede observar, se ve que ha picado en el paradero correspondiente clínico universitaria. Si podemos volver, elegimos el paradero de destino, otra vez un paradero de destino, por ejemplo, la puerta 2. Esperamos que se redireccione y ahí está, la puerta 2. Y como pueden observar, es una app muy valiosa.